a ver hay que hacer el Twitch, de luego al de en este momento estamos al aire de la mano de de la mano de, para que se me pegaron todos, no los veo Zeneming y Tetomanya bien, vamos a arreglar un poco el volumen ahora habla a Zeneming acá, bueno vamos a dar un par de comentarios estás por ahí Tetomanya? tenes bajo el volumen si podes subirle la ganancia al micrófono esto la partida de hoy es si quieres ya pueden estar compartiendo el Twitch en su Facebook para que la gente entre dale un poquito mas de ganancia si si esta abajo igual todavía si esta abajo igual todavía estamos a un poco menos de 8 minutos 7 minutos exactamente muy bien buena música de Semi es uno de los miembros de Power Ranger que quisiera dirigir versión rápida pero la verdad es Rower Power no? como es? es un trabalengue Rower Bangers falta Rower Bangers versus Hybrid Games en este momento estamos autorizando todos los canales de bueno exacto a ver como esta saliendo yo se lo que veo esta saliendo bien mira la gente que se empieza a conectar ahi vamos por 20 viewers bien a ver si llegamos a 100 como en el anterior un poquito claro trinta antes no mas los team que se enfrenta hoy vamos a poner los nombres aca asi le hacemos la policiada correspondiente obviamente igual me defraudaste vos me dijiste que me ibas a poner el tema del nooo pero ese esta siempre esta ahora dame un segundito que estoy largando la publicidad a todos los medios de de comunicacion que tenemos que de momento es facebook no mas en los grupos que nos estan dando una mano que son League of Legends Uruguay con el lider de Semi con el lider de Semi bueno fui con de Semi hoy con Seba Genetic que esta no no Seba Genetic es el que esta a cargo de New Legends Uruguay y Vensuri Norte la verdad no lo conozco al administrador pero muchas gracias por dejarme de publicar bien ahí salieron las comunicaciones y ahora si el tema oficial que todos estaban pidiendo vamos a buscarlo que igual ya lo escucharon en el anterior el primer extremo y lo escucharon pero ta es como es como la cabala va si si ojo que va ojo que va let's play some tetris motherfucker adiós esa bueno a ver bueno pasame tu nick por axon de lol que tomar ya asi se lo paso a alguno de los miembros para que lo agreguen dale lo que he visto es que todas las partidas que se han ganado son por lo mayor osea nunca hubo una una definición por tres partidas no la verdad eh prácticamente todas las partidas fueron ganadas por bastante diferencia los niveles de de los equipos son muy muy diferentes yo para mi que que eran muy desnivelados los equipos y no pudieron mostrar todo su potencial si igual la el fue por sorteo no es un poco el tema de lo que pasa con este tipo de torneos así que son por inscripciones a medida que van que van llegando por orden que no no conocemos los niveles de todos realmente y bueno es un poco y lo que estamos arrancando esta serie de torneos y bueno llegado momento es un poco abrir lo que va a ser una brecha entre lo que va a ser por así decirlo una liga A no donde va a estar el mejor nivel y bueno una liga B donde vas a arrancar y vas a poder desafiar a los de la A y poder subir es un poco lo que pensamos establecer llegado momento serían como las ligas no? esas pasar de bronce jajaja ahí va bueno acá me están creo que ya me están invitando esperen esperen abren a pasame tu nick así te agregan a expectar te lo pasé por Axon bien bueno vamos a volver a la música que teníamos muy buenos temas realmente de semi una excelente producción musical ya saben la gente que quiere arrimarnos un playlist ah creo que vos tetos habias armado un playlist no? si pero pero este esta mejor de lo que vos te gusta? como vos quieras si si mucho 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 dejalo eso bueno la gente que nos quiera dejar su playlist estamos usando el el Groovey Shark se comunican conmigo por facebook me dejan su playlist y si esta bueno me pasamos a él o no o incluso si quieren pedir una canción que le guste que le guste tambien che decirles que me invitan de nuevo que esta la partida llena me parece ta ahi ahi ya esta pasate por abajo pudiste entrar? no ahi esta hay gente que se queja de tu música de Tetrix uuuu estamos buscando todavía el tema oficial ya estamos buscando el tema oficial ahi ya te terminaron de poder invitar pueden votar un tema pueden escribir ahí en el chat de Twitch o en el Facebook mas que nada para que quede el tema que les gustaria que sea el oficial para arrancar ahi claro hay dos que estan espeteando allá si no no lo que pasa es que estan buscando un lugar para ti ya 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 te hace fijate en cualquier momento tienes que llegar ok bueno mañana la gente ah no no le van a crear uno nuevo les comento mientras tanto la gente que nos esta siguiendo por Facebook todos los que quieran armar dubos para comentar nosotros estamos abriendo una oportunidad a todos los que se quieran presentar como comentaristas y relatores después que tengamos un numero preestablecido ya sean 3, 4, 5 dubos obviamente no van a comentar una sola partida, van a comentar varias y además ustedes mismos van a elegir quienes es el el duo que mas les gusto para que nos acompañen toda la temporada que pensamos armar enseguida despues de este torneo si ya con sponsors y todo eso si es un poco la idea que buscamos no claro no 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 claro es que todos puedan ver a esa resolución. Lo que estamos viendo es a ver si conseguimos varios viewers y que nos sigan en Twitch. De esa manera Twitch nos regala la función para que ustedes puedan elegir la calidad, ya sea 320, 480 o 720. De esa manera nosotros siempre streameamos a 720 y bueno, ustedes según la conexión elijen lo que quieran. ¿Hay un número establecido? ¿Cuántos followers tenés que tener para...? No, la verdad en sí el dato exacto no lo sé. Por lo que he hablado con diferentes amigos, lo que dicen es que Twitch te lo da. Si Twitch no te lo da, marchaste. Bueno, ya estamos dentro de la partida. Vamos a agrandar esto. Vamos a pasar al Champions Select. Y ahí sí lo voy a dejar con la mano de Tieto Mancha y su amigo. Zenemy. Zenemy. Ya te ha salido el nombre. Zenemy. Ya me sale, ya me sale. Entre Zenemy y Roger's Powers. Un dilema bastante difícil. wuuhhhhh Algo que no esperaba que ban Nyera es real, pero…. El yen sí siempre se ha tomado… es un פה demasiado… Que se toma demasiado en cuenta por su ulti… Yo creo que muchos de los bans vienen no tanto por lo que se banea en general en lo que son los campeonates grandes, sino que hay mucha información detrás de lo que está jugando. Bueno, acá los baneados de Hecarim, me parece un bans muy conocido, ya por su ultimate y sus banqueos que puede ir de una lane a otra en cuestión de poco tiempo. Entonces, los chicos de Pogo Rangers, o su nombre como sea, están en la derecha, en la púrpura, en la izquierda, en el azul. Vemos que han piqueado a Thresh, obviamente, supongo que era de support, no era de carry, como muchos lo usan. Por el otro lado, vemos que eligen a Harvan, me parece un campeón realmente fuerte. Con Leona top como jungla. Sí, la verdad que me parece una combinación muy fuerte. Que más que nada en el game se va a ver muy fuerte. Sin embargo, sobre las ulti, Leona que tiene demasiados stuns y CC, aparte de eso. Del otro lado vemos que tenemos un Sack. Un campeón bastante versátil en ambas lanes. Puede ir tanto como jungla y top. Creo, según lo que veo, que va a ir top, pero... Uy, Vayne. Thresh y Vayne, que combinación, che. Acá pién que sacas el Face, que deje de carpearlo. Uuuuh, sorry, sorry. Me pasa que todavía no me llegó. Yo pensé que para las 12 me iba a llegar el segundo monitor y no. No había sido con uno solo, así que no me da pa' todo. Hagamos una coleta para el pelado con un monitor, vos. Oh, el pelado. El pelado en cara, vos. Me tendría que haber afeitado y pelado hoy de noche, porque mañana tengo una entrevista con uno de los sponsors. Así que deseenme suerte, porque esto también es para ustedes. Si consigo un sponsor, esto repercute en la comunidad directamente, es clarito. El nombre del sponsor... ...